Embrújame con tus ojos negros, embrújame con tu mirada, anda y llévame tu pensamiento y quiéreme cada día más. Y déjame que yo te bache los colores de tu cara, que hace yo tiempo que no sea este momento, porque hasta tengo dentro de mis pensamientos. Y déjame que yo te bache los colores de tu cara, que hace yo tiempo que no sea este momento, porque hasta tengo dentro de mis pensamientos.